Pues sí, pues sí, parece ser que es una de las artistas actuales más cotizadas del mundo. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de Yayoi Kusama, si me ves a este bicho. No es esta artista, esta es Hulman, que se me ha subido aquí, que estoy grabando, no me estoy grabando, estoy grabando. A mí el arte, el mercado de arte, todo esto, cada día me sorprende más, porque que Yayoi Kusama sea una de las artistas más cotizadas mundialmente hoy día. Y es que claro, cuando tú escuchas cosas como esta, que las he buscado por ahí y no tienen desperdicio, por ejemplo, la experiencia de ver de cerca el universo de Yayoi Kusama es inigualable. La experiencia de ver de cerca el universo de Yayoi Kusama es inigualable. A ver, inigualable no es, precisamente se parece a muchísimas cosas, Yayoi Kusama lo que hace son lunares, poner lunares en diferentes sitios, y es lo que ha hecho siempre. Inigualable es algo que no se parece a nada, que no se puede igualar, pero es que esto se puede igualar perfectamente, vamos. Que tú te vienes a la Feria de Abril y está llena de lunares por todos lados. Nos invitaron a una caseta, a comer jamón ibérico, beber vino... Estamos muy contentos. Y es que un lunar no es más que un círculo, es una figura geométrica básica, normal. Se ha usado siempre, se seguirá usando, y estamos rodeados de círculos de lunares. Otra de las cosas es que la obra de Yayoi Kusama es inimitable. ¿Cómo que inimitable? Precisamente todo lo contrario, se puede imitar perfectamente, fácilmente. Y durante un delirio febril, comenzó a ver puntos de colores por todos lados. La obra de Yayoi Kusama es inimitable. Además, yo creo que es una de las autoras que se puede copiar más sencillamente. Este es bueno, dice que parece prefigurar el siglo XXI. Desde sus comienzos en 1959 parece prefigurar el siglo XXI. O sea, el siglo XXI, ¿qué va a ser? ¿Un universo lleno de lunares, de colores, no? ¿Eso del siglo XXI? No. También he leído por ahí que su obra son contagiosos sueños y escenarios de otro mundo. Sus formas además parecen contagiosos sueños y escenarios de otro mundo. ¿De qué mundo? ¿De qué mundo? Si lo que hace es una especie de decorado simplones, con dos o tres colores, y ya digo, lleno de lunares por todos sitios. Mucho de su obra en cuestión estética se ve invadida de esta idea de puntos. Yo creo que gran parte del éxito de Yayoi Kusama es simplemente la historia de su vida o la historia que ella se ha montado. Sin embargo, el punto viene también en contraste de una serie de visiones o de alucinaciones que ella dice tener desde muy joven, en los cuales la cara se le cubre como de, bueno, la vista, digamos, como de redes, de redes con pequeñas como ranuras. Hay que decir que Yayoi Kusama viene de una familia bien japonesa. Yayoi crece en una familia burguesa, digamos, bien establecida. Y que en el año 57 se fue ella con sus maletas a Nueva York a hacer realidad su sueño. ¿Y cuál era su sueño? ¿Ser artista? No. Su sueño era ser famosa, famosísima. Ella quería la fama como nada en el mundo. Ella desde muy chica tiene muy claro que quiere ser muy famosa y nunca lo niega y al revés, o sea, lo persigue. ¿Y qué pasó? ¿Dónde tenía que ir para ser famosa y todo eso? Pues a conocer al rey Midas, a Andy Warhol. ¡Pum! Pues esto ya lo pone en su biografía. Conoció a Andy Warhol, pues muy bien. Yayoi había llegado a la Gran Manzana y rápidamente se integró al espíritu del momento, donde Warhol oficiaba su culto desde The Factory. ¿Qué tenía que hacer en los años 50, 60, por ahí, para ser reconocida? Pues nada, quemar banderas de Estados Unidos, hacer performance con gente desnuda y todo ese tipo de cosas. Que por supuesto lo hizo. Donde la artista utilizaba de lienzo los cuerpos de sus participantes, pero ella solo dirigía y participaba con su pincel. Los asistentes eran los encargados de protagonizar estas fiestas de color y locura. Otra de las cosas que alimenta muchísimo Yayoi Kusama, y no solo ella, sino todo su círculo, a todos los que le interesa, pero no de ahora, sino de hace tiempo, desde que tenía visiones de pequeña, que si está ahora metida en un psiquiátrico, pero que trabaja todo el día. Hay que decir una cosa, que no nos engañen. Ella está en un psiquiátrico porque quiere, voluntariamente, y curiosamente, al lado tiene su estudio, donde va todos los días a trabajar con sus ayudantes. O sea, que digo yo, muy, muy loca, muy perturbada, no estará, ¿no? El día de hoy, seguirá internada porque tiene que estar internada, no creo, creo que ya más bien es una decisión de un estilo de vida que le acomoda, y que además contribuye al personaje de Yayoi Kusama. Otra de las cosas por las cuales ha triunfado la obra de Yayoi Kusama es por el selfie. Sí, 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 por el selfie, porque todo el mundo va a sus exposiciones para hacerse selfies, o sea, selfies con sus obras, que ya digo, no son obras, son escenarios, o son fondos para selfies, muy resultones, muy Instagram. ¿O acaso tú ves una obra de Yayoi Kusama y se te ponen los vellos de punta? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí o qué? A mí, vamos, yo veo una obra de Yayoi Kusama y me hace pensar tantísimo que no duermo, no duermo. Pero además de lunares, Yayoi Kusama también hace otras cosas, ¿eh? El motivo del punto se ve acompañado por muchas otras figuras que también se repiten obsesivamente. Flores, ojos y autorretratos de perfil se entretejen en una red de lunares y colores. Pinta flores, pinta ojos y pinta autorretratos de perfil, que a poco que mires estas obras te darás cuenta que son unos dibujos tan sencillos, tan fáciles, vamos, que solo le falta hacer espirales, que no sé yo si es peor Yayoi Kusama o miró, no lo sé, no sabemos. Mira, se me ha subido aquí y ¿qué le quiere decir a ellos? Suscribiros, suscribiros. ¿Qué quiere que se suscriban, no? Vale. A mí lo que me impresiona de verdad de Yayoi Kusama es que haya conseguido ser famosísima, ser mundialmente conocida, estar en las principales galerías del mundo, que su obra se venda por millones y esto haciendo amparte, vamos, pero amparte puro y duro. Y es que con una obra tan teletávil, tan de parque infantil, porque muchas de sus instalaciones parecen los castillos hinchables estos que se ponen en los cumpleaños y en las ferias o en la playa. Solo que, pues con lunares de colores, ya está. Y hablando de miró, de verdad que me sorprende muchísimo que muchos artistas haciendo lunares, por ejemplo, el ya conocido Damien Hirst con sus lunares de colores, que ni siquiera los pinta él, como ya dijo, o miró también con sus estrellitas azules, con sus puntos. Es que son de los más cotizados, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible, cómo es posible que se paguen estas cifras por las obras de Yayoi Kusama? Además que los lunares se han usado en la moda desde siempre. Bueno, Agatha Ruiz de la Prada tiene mucha ropa, no solo con lunares, sino muy del estilo de Yayoi Kusama o al contrario. O bueno, ni al contrario ni al revés, y es que esto se encuentra por todas partes. Yo creo que Yayoi Kusama realmente no se ha esforzado en hacer arte. Lo que pasa es que ha tenido mucha perseverancia. Ha apostado por una cosa, ha seguido durante toda su vida repitiéndose, repitiéndose, ¿y qué ha pasado al final? Pues que no sabemos por qué razón. Bueno, la razón es económica, evidentemente, porque no hay más que ver las cifras que se pagan por sus obras. Ella tiene esta obsesión esquizofrénica por los lunares de colores, pero realmente, como digo, yo creo que no está loca, o por lo menos su locura no es tan severa, porque ella ha escrito su propia autobiografía, escribe poesía, escribe novelas, las publica, o sea, hace cosas que si estuviese mal, muy mal, muy mal, muy mal, no podrías hacer. Por cierto, ¿te suena Isao Atakakura? No te suena, ¿no? Pues es la persona que lleva más de 25 años a su lado, haciéndole todo, administrando su obra, siendo su mano derecha. Y es que con un producto como Yayoi Kusama es muy fácil hacer dinero, y están haciendo, pero muchísimo. Ya te digo que yo no me creo ni mucho menos en la obra de Yayoi Kusama, porque me parece un fraude. Que si es una artista ambiental, bueno, ¿ambiental de qué? Porque hace decorados así para que la gente entre, bueno, decorados, que podían ser perfectamente de las mejores discotecas de Ibiza. O de una tienda de ropa histriónica, pero decorados al fin y al cabo, decorados. Que si genera espacio infinito con unos espejos que ha puesto, pero si eso está ya más que hecho. Que yo recuerdo que de pequeño iba a la feria y me metían en el castillo de los espejos ese, y era esto mismo. Bienvenidos sean todos. Tengo forma de salir más que seguir adelante. Que si tiene obsesión por el falo, porque hace unas formas así, muy mal hechas. Que no digo que no sean divertidos esos sillones, en lo que no te puedes sentar, o sí, no sabemos, pero me parece mucho más sólida la obra de Louis Bourgeois. Lo de Yayoi Kusama me parece una artesanía cutre. Y es que esta mujer está en lo más alto, vamos, en el top. Vamos, que ya solo le falta hacer una colaboración con Louis Vuitton. Ah, no, no, que ya la he hecho, ya la he hecho. Por cierto, ¿no te recuerdas un poco Yayoi Kusama a Yoko Ono? Un poco sí, ¿no? Porque son de la misma altura, las dos hacen amparte, las dos han triunfado. Y es que yo tengo tres teorías sobre esto, ¿eh? La primera es que Yayoi Kusama y Yoko Ono son las mismas personas. Efectivamente, son las mismas personas y ella está intentando inundar el mundo entero de amparte. La otra teoría que tengo es que son gemelas separadas al nacer. Y se están buscando por ahí, pero no se encuentran. Y como no se encuentran... Bueno, esta teoría es un poco random, pero puede ser, puede ser. Y la tercera es que ambas son extraterrestres. Son extraterrestres que han venido a la Tierra, nos están mostrando su arte para destruirnos. Destruir a la humanidad entera, destruirnos a todos. Yo creo que esta tercera teoría es la buena. Yayoi Kusama se merece que se le haga un homenaje en forma de obra de amparte y yo se lo he hecho. Esta primera obra se llama Dame tu dinero y se la dedico a Yayoi Kusama, que es una alfombrita negra con lunares, con lunares, con formas redondas, copiando yo su obra, claro, copiándola yo. Esta otra obra apropiacionista la llamo El sarampión de Yayoi Kusama, que también son lunares naturales. Y esta tercera obra de amparte que he hecho para Yayoi Kusama se llama Los lunares naturales. Y es que respecto a la obra de esta mujer yo he escuchado de todo. Hay gente que le encanta, hay gente que no la entiende, pero ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas? Pero no de su vida, sino de su obra. Mira su obra nada más y dime realmente qué opinión te merece. Suscríbete si todavía no lo has hecho, que te lo ha dicho Ullman, que ya lo has escuchado antes. Revienta el botón de like, dale fortísimo al botón, dale con un martillo. Y nos vemos muy pronto. Pero antes te voy a presentar a los dos, porque esta es Ullman y por allí está Kubin. ¡Kubin! ¡Ven! ¡Ven! Mira, mira, mira. Mira cómo me ha querido. Mira, está limpiando. Ya me he lavado. Mira cómo me limpia. Esto es una performance que está haciendo ella. Mira, este es Kubin y esta es Ullman. Saludar. A la Ullman le gusta esto. ¿Tú te crees que así puedo yo grabar? ¿Eh? ¿Tú te crees que así puedo yo trabajar? Que es la vida. Es que tranquilo están. Aquí. ¿Lo ves? Pues así todo el día. Todo el día. Te digo yo, ¿para qué querrá estar ahí su vida? ¿Eh? El gato loro. O el gato monito. Y ahora se duerme. ¿Tú te crees que así puedo yo grabar? 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 Gracias por ver el video.